Buenos días chicas, hoy las mandé a reunir porque hoy es el gran día que ustedes tanto esperaban Este es el primer pago del mes Y bueno, empezaremos por Isabel, Anabel y Carolina Estaré por la cocina, viendo que todo esté bien Cualquier indiferencia que tengan, me pueden informar de inmediato ¿Está todo bien chicas? Sí jefa Sí jefa, todo está en orden Bueno, como les dije, me pueden informar de inmediato Dios mío, ¿qué fue? ¿Se equivocó la jefa? Ella se equivocó, porque nosotros ganamos 5 mil pesos y aquí hay 10 Pero, ¿y que eso está mal? Claro, porque eso es robar chicas Aprovecha la situación, aprovechala, que esto no se ve todos los días Sean conscientes chicas, esto es robar y lo estamos haciendo mal Anabel mira cállate, o te calla o te callamos, hazme el favor, no estamos robando porque eso no lo dio ella Se equivocó ella, no nosotras Oye, lo primero que tienes que hacer es callarte para no coserte la boca Chicas, por favor, vamos a hablar con ella y si ella se entera de que le estamos robando Si ella se entera es porque tú se lo dices, si tú se lo dice va a tener problemas con nosotras Pero, yo se lo voy a decir porque yo... ¡Tú no le vas a decir nada! Yo no me puedo quedar callada Tú te vas a tener que quedar callada sí o sí, o compramos tu silencio O que tú crees, que nosotros no sabemos que tú eres una ladrona Que está insinuando ser buena persona porque estamos aquí Yo no soy ninguna ladrona Lo único que haces es que te victimizas delante de nosotras Para que nosotros no nos creamos que tú eres ladrona Lamentablemente, mira esto no suele todos los días y esto es peligroso ¿Cómo ustedes se pueden alegrar de algo que no es de ustedes? Esto es de la jefa Esto no es de la jefa, si fuera de la jefa no nos lo diera Y sabemos... Chicas, pasa algo ¿Cuál es el tremendo alboroto que hay? No jefa No jefa Que no quiere trabajar Jefa, lo que pasa es que... Que lo que pasa es que ella quiere decir algo pero no sabe cómo decírtelo Ella rompió los platos No jefa, mira Anabel, pasa algo Si fue eso Dile que rompiste los platos Para que te lo cobren porque... Está todo bien con los pagos de las tres Claro jefa Excelente señorita Ahora tengo que comprar unos remedios a mi mamá jefa Pero... Está todo bien Y el alquiler de la casa va a estar súper completo Mi amor, vuelvo y te repito, está bien Ella está bien Si, está bien Si jefa Bueno, pues me retiro Espero que me hayan quedado muy agradable con sus pagos Si, gracias jefa Yo espero que tú no misiones nada de eso Porque te vamos a inculpar a ti ¿Oíste? Y mira, quita tu carita de mosquita muerta que tú tienes Que la jefa te coge pena a ti Hazme el favor Dios mío Por favor, sean conscientes Vamos a hablar con la jefa y entregar el dinero que le pertenece Lo consciente es que si tú no lo quieres Hay que ser conscientes No te voy a comprar esta cartera que hay en la bolsilla Y yo le daré la mitad a mi novia Lo voy a guardar Chicas ¿Y ustedes consideran que lo que ustedes están haciendo está bien? ¿Cómo que sí está bien? ¡Claro que está bien! ¿En serio? ¿Ustedes consideran robar que está bien? ¿Y qué tú quieres? La jefa todo el tiempo ganando un 100% Y nosotros un cero Pero es la jefa, muy bien lo dijiste Simplemente somos empleados aquí Claro Además, a ustedes les dijeron muy bien desde un principio cuánto iban a ganar Si ustedes no estaban de acuerdo, ¿qué debieron de hacer? No aceptar el trabajo Claro, aprovechar la oportunidad que nos dieron hoy Porque imagínate que tú quieres Que estemos todo el tiempo faja limpiando Atendiendo a la gente Y ella de linda sentada en un escritorio Pues que tú no te cansas de ser chacha Porque tú todo el tiempo estás chacha aquí No importa, eso fue lo que yo elegí Yo acepté este trabajo Yo a la jefa no le dije que pusiera dinero de más, lamentablemente Y si ella se llega a enterar de eso Ella no se va a enterar si tú no se lo dices Pues porque tú sabes lo que pasa si tú se lo dices Si tú te atreves a decir media palabra Te cosemos la boca Por habladura Chica, eso no fue lo que me inculcaron en mi casa, de verdad Yo tengo que decírselo Oye, la santa Porque te inculcaron en tu casa Mira chiquita lo que te voy a decir A todas nos inculcaron valores en nuestra casa Ya decides tú por tu bienestar que tú haces Porque tú vas a decir una cosa El pobre por mejor y hasta su casa dejaría ¿Y nosotras qué vamos a hacer? Y es que ustedes no le enseñaron que lo ajeno no se toca Porque al parecer no le inculcaron nada Nosotros no lo ganamos nosotras Nosotras no lo tocamos Nosotras no lo tocamos Ella nos odió Cuando viene a ver ella seguro dijo No, por ser buena empleada Toma Y lo mejor que tú tienes que hacer es callarte Porque tu hermano loco que tú tienes en tu casa El enfermo ese Para eso es dinero Necesita mucho dinero Necesita mucho dinero Y esa casa de la que te van a sacar Que tienen los trapitos en el sol ya Lo necesitas Mira la necesidad que yo tengo Y ni aun así yo estoy de acuerdo con este pago Pues entonces ponte a pensar Porque está mal Por la que está mala eres tú Porque necesitándolo Y aun así estás de víctima Por favor Para eso yo trabajo concretamente Para poder ayudar a mi hermana Mejor vámonos Que tú lo que estás metiendo Es cuento para ponerte de chimusa Y yo espero que tú no digas nada Porque te la va a ver conmigo Digo con nosotros Yo te lo voy a decir Yo te lo voy a decir Tú no te lo vas a decir nada vámonos Y te callas Juan Eh dime ¿Usted no ha visto a la jefa? Ella acaba de salir un momento a comer Ah bueno lo que pasa es que tengo que hablar algo muy importante con ella Pero cuando yo vuelva de comer Entonces yo hablo con ella Pero si quiere la puedo llamar y así le cuentas No no Cuando yo vuelva de comer yo hablo con ella Bueno pero también si quiere no puede decir a mi Y cuando ella venga yo le cuento No es algo en verdad muy fuerte No podría decírtelo a ti Pero tú te vas a enterar luego que yo hablo con ella Pero acaso no me tiene confianza Claro que sí Juan Tú sabes que sí Pero es algo muy privado Tendría que hablarlo con ella primero Bueno pues está bien Yo voy a ir a comer También tengo que ir a ver cómo está mi hermano en la casa Sí sobre eso te quería hablar Escuché como que te iban a embarcar la casa ¿no? Ay sí en verdad es una situación muy difícil con lo que estoy pasando Porque tú sabes que con lo que yo vengo aquí no me ayuda mucho Porque tengo que costear la medicina de mi hermano y también la casa Me gustaría ayudarte con eso de tu hermano y la casa pero sabes que tengo que mantener a mis dos hijos y a mi esposa No Juan yo te entiendo muchas gracias Eres muy buena persona pero está bien Yo voy a ir a comer cuando yo vuelva hablo con la gente Bueno está bien Está bien Vila si quieres dejar delante Sí gracias Guau ¿Qué de esta la pasana? ¿Qué de esta la pasana? A ver Yo pensándolo bien ¿Tú crees que Anabel no se podría de chismosa decírselo a la jefa? Ella no lo va a hacer porque si ella lo hace la agarro y me la pongo de zapato Porque ya se lo advertimos Pero yo te recomiendo que no gastemos dinero hoy pues si pasa cualquier cosa Mira yo no sé tú mi amor pero yo tengo esa cartera que comprar y estaba esperando un error Dios mío Para hacerlo Y eso es el indicado Yo no la soporto a ella porque ella está siempre de santica Ella se la quiere dar en la que ella es la más humilde, la más sincera Sabiéndonos que es una tremenda ladrona Tendría yo que ponerle una misa a ella porque ella es privil santa Así mismo será pero que se atreva a decirle que se atreva Yo ahora mismo lo voy a gastar y bueno yo estoy esperando ese momento para comprar esa cartera que tanto te lo dije Pero llévate de mí, yo sé por qué te lo estoy diciendo No te pongas a gastar dinero hoy porque nadie sabe lo que puede pasar Bueno mira tengo una idea mejor Te voy a recolectar el dinero pero para comprar muchas cosas Te digo para qué Para ella, para hundirla y arruinarla a ella Porque ella no es la más santa de nosotras Yo me estoy cansando de ella ya, yo no sé por qué la jefa no la vota No la despide, tiene que votarla de aquí Ella no ocupa ningún lugar aquí, el de Méndiga El de Méndiga y de más humilde Del Garita de Santa, yo la odio y la soporto Oye, ¿qué vamos a hacer? Mira Vamos ahí a comer Y después que comamos hablamos del tema Yo tengo que arreglar unas cosas en mi casa y tengo bastante hambre ¿Nos vemos ahorita ahí? Dale Ahora no sé yo qué hacer si gastar el dinero, darle la mitad a mi novio ¿O qué? Pero hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué haces fuera de la casa? Hermana, el banco acaba de venir y me sacó de la casa, nos la quitaron Dios mío, yo no puedo creer esto, ¿y ahora qué voy a hacer hermano? Yo no quiero darte más preocupaciones El que no quiere darte preocupaciones soy yo hermana y toda la vida lo he hecho, de verdad No digas eso hermano, que me haces sentir mal Para esto yo estoy trabajando, para poder ayudarte Yo quisiera también trabajar, pero como ya ves, no puedo No, hermano, no te preocupes por eso, eso es lo que menos importa en este momento Te va a hacer mal trabajar, yo lo hago Hermana Si tengo que trabajar horas extras, no importa La verdad, tú eres la mejor hermana del mundo, no existe nadie como tú Tú sabes que yo te amo mucho hermano Hermana, y también nos cortaron la luz Dios mío, pero no te preocupes, yo lo voy a resolver con este dinero Mira, a ti te acaban de pagar y ya tú tienes que gastar ese dinero Si hermano, pero no importa Que de hecho, es mucho y todo ese dinero hermana Hermano, lo que pasó fue que la jefa se equivocó de dinero Entonces, bueno Que se equivocó y tú no se lo devolviste Yo se lo voy a devolver hermano, de verdad que si tú sabes que nosotros no somos ese tipo de personas Pero yo, yo le voy a dar la parte que le corresponde a ella y voy a resolver con el dinero que me toca Bueno, hermana, la verdad que tú tienes un corazón increíble Y nuestros padres no nos enseñaron las cosas mal Yo sé Siempre lleva eso por delante Claro mi hermano que es así, pero yo, yo tengo que volver al trabajo, yo voy a ver qué hago Porque tenemos que buscar dónde dormir y eso Y hermana, yo te quiero pedir perdón porque quizás tú quieres salir de fiesta, disfrutar tu vida Pero tienes que estar siempre cuidándome a mí Eso no importa hermano Para eso yo estoy, para cuidarte, yo soy tu hermana, eso no importa, no te preocupes por eso Bueno, de verdad te amo hermana, dame un abrazo Yo también te amo, no te preocupes, te amo salir hacia adelante todos Pues me voy entonces, ahora a ver cómo hago para pagar el banco Está bien hermana Está bien, cuídate Yo quisiera ayudarte, pero como ya ves, no tengo las capacidades para hacerlo Hermano, ya por favor Bueno, pues ve hermano Está bien Señor Dígame señorita ¿Puedo retirar yo? Oh sí, claro ¿Y cómo estuvo la comida? Excelente, muy buena El trato, todo Qué bueno que te guste Dime un segundo señorita Está bien Dímelo Marcos ¿Cómo? Sí, sí, dame un segundo, voy para allá Sí, ahí voy Señor ¡Su maletín! Bueno Seguro él volverá ¿Qué piensas hacer? No, ¿qué piensas hacer tú? No, ¿qué piensas hacer tú? Ese dinero me pertenece Te pertenece Pero tú simplemente le trajiste el menú Yo serví el plato Pero fui yo que lo atendí, yo me lo merezco Es que a mí no me importa que tú lo hayas atendido A mí me importa que el dinero es mío Mira, te voy a decir algo Ese dinero ni es mío ni es tuyo tampoco Eso es del señor y él va a volver Claro, es del señor Pero ahora tiene nueva dueña que soy yo No Yo espero que tú te me largas de aquí Vete, vete, a llevar tú Él va a volver porque dejó su maletín también También va a poner sobre eso ¡Lárgate! Isabel ¿Qué? 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 Carolina, ¿y eso? Yo no sé, fue un señor que dejó eso Él Ábrelo, vamos a revisarlo Mira, no tiene nada Tranquila, vamos a revisarlo bien No Mira ¡Carolina! Gracias señor por bendecirnos siempre Ay, pero estamos bendecidas hoy Mira, aguárdalo, acuérdate de las cámaras ¿Está pisando en el mujer? Se me ocurre algo Vamos a coger el dinero Porque era la madre que estaba atendiendo al señor Para culparla a ella Claro, pero vamos a sacarle el dinero Cuando él pregunte, pues fue ya que se lo robó Denle maletín ahí mismo Vámonos Gracias a Dios que está aquí el maletín Déjame revisar para que todo esté en orden Dios mío, mi dinero Señorita Señor, ¿qué pasa? Señorita, mire Acabo de salir a coger una llamada Cuando regreso que reviso mi maletín Mi dinero no está O sea, quiere decir que usted lo tomó No señor, yo no he tomado ningún dinero Pero, pero ¿cómo usted dice eso? Si aquí no había más nadie Señor, cuando usted se fue Yo me estaba llamando para que recogiera su maletín Señorita, pero yo regresé y el dinero no está Entonces, ¿dónde está? Que no lo veo aquí Te lo juro señor Porque yo no tomé ese dinero Señorita, mireme Señorita, mireme No quiero que esto se ponga peor Llámeme a la supervisora de aquí Esto no se va a poner peor Usted verá que esto se va a resolver ¡Jefa! Pues llámemela ¡Jefa! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es ese escándalo? Señorita, yo estaba almorzando hace un momento Y salí a coger una llamada Cuando regreso que reviso mi maletín El dinero mío no está ¿Cómo que no está? Un dinero Un dinero que es bastante importante Eso es para negocio Anabel, ¿tú atendiste esta mesa? Sí, yo lo atendí señora Pero se lo juro que yo no tomé ese dinero Usted me conoce Ok, entonces ¿quién fue que tomó el dinero? Dios, Anabel Este es un lugar súper prestigioso Por favor, no me hagan pasar vergüenza Con mi cliente Por favor Mira No quiero que hablemos mucho Yo no quería sonar chismosa Pero fueron ellas que lo tomaron el dinero ¿A quiénes te están sirviendo? A las otras meseras Pues llámela, llámela Porque quiero que esto se resuelva ¡Isabel! ¡Carolina! Por favor, repórtense de inmediato Yo lo juro, yo no hice nada Dígame señora ¿Dónde está el dinero que estaba en el maletín? No puede ser posible Que aquí en mi negocio se pierda dinero de un cliente Esto no puede estar pasando En un negocio tan prestigioso Esto no puede estar pasando Yo no tomé el dinero que no eras mío Porque yo lo mío no lo... Señor Nosotros no lo atendimos No Aquí la que me atendió fue usted Y usted es la que tiene que buscar ese dinero Dejen de mentir ya, por favor Ustedes fue quien tomaron el dinero Yo las vi Que tú no tienes pruebas de eso Tú no tienes pruebas Isabel, Carolina Recuerda que tengo cámaras en mi celular Que las tengo en todo el negocio Yo las vi tomando el maletín Incluso cuando le arrebataron el dinero de la mesa A Anabel Por favor El dinero Búsquenlo Jefa Ahora Jefa, hay otra cosa que quiero decirle Yo le estuve buscando esta mañana Para entregarle este sobre Que no me pertenece Porque usted me entregó dinero de más Incluso a ellas también Yo lo sé Esto simplemente fue una pequeña trampa Para ver con quién yo estaba lidiando Para ver mi tipo de personal A ver si yo podía tener una confianza en ellos Usted sabe que yo soy ese tipo de personas Ya se están yendo para otro lado Yo lo que quiero es que me resuelvan lo mío Isabel, el dinero, Carolina Por favor, rápido Mire, señorita Mire el dinero de maletín Ay, mire el dinero aquí Mire lo del sobre también Pero señorita, mire Yo no sé cómo usted puede tener un personal como este Señor, por favor En un lugar tan prestigioso Discúlpeme, señor No fue nuestra intención hacerle incomodar a usted Míreme Yo no busco nada aquí Dele en gracia a Dios Que yo no llamé a la policía Y que mi dinero apareció Y me largo Usted es lo que usted hace Señor, disculpe Señorita, discúlpeme usted La verdad Discúlpeme de corazón Nunca Pensé que Hubiese sido esta mujer No me largue Señorita, mire Ya el dinero apareció Señorita, nada Ya apareció el dinero Por favor, Jeva, perdóname Carolina, Isabel Cállense la boca Usted no sabe lo que usted dice Pero dos robos en un saladilla A mí que soy su jefa Que soy tan buena como ustedes Por favor, perdóname Que necesitamos este empleo, señorita Claro, señora Solo me tengo la oportunidad Ustedes necesitan el empleo Y yo necesito un buen personal conmigo Alguien que yo le pueda tener confianza Que yo pueda salir Y dejarle mi negocio en sus manos Porque yo sé que está en buenas manos Jefa Pero Discúlpeme por yo callarme, de verdad Perdóneme Pero usted sabe que yo estoy En una necesidad muy grande Y aún así Yo no tomé ese dinero Yo le estaba buscando esta mañana Para entregárselo Y yo la aconsejé a ella Diciéndole que no Que eso estaba mal Y mira lo que hicieron Ella aún necesitando dinero Para su hermano Para su casa Porque yo soy la vida de ustedes De todas Pero por favor, señorita No nos despidas Que no la despidas Nosotros no necesitamos el empleo Por favor Ustedes pueden ir buscando sus cosas Porque yo no las quiero Dos robos en un día El dinero Viste, Carolina, viste Fue por tu culpa Fue por culpa tuya Mira, este es tu sobre Y este es el tuyo El dinero que está de más Es tu liquidación Porque aquí A mi negocio No van a entrar mal No pertenecen a mí Pero si usted quiere Quédese con todo el dinero Y déjame ir a trabajar Le dije que no Aquí está tu liquidación Y aquí está la tuya No la quiero volver a ver más aquí Y mientras tanto tú Yo te noté inquieta Por vestirme Mientras ellas te obligaban a callar Señorita Tú te mereces este dinero Y cuando viene va a haber más Señorita Por favor No me despida a mí Fue todo culpa de ella Que te largues de aquí No entiendes Aprenda a tener vergüenza Vete de mi negocio Por favor Pero dame un chance Por favor Que yo quiero seguir trabajando Este Que te vayas No entiendes Tengo que echarte yo Dios mío Mira señorita Yo debo darte esto Y más Porque yo entiendo Las necesidades Que tú estabas pasando Incluso Con tan poca cantidad De dinero Que yo te ofrecí Para que tú trabajaras en mi negocio Y tantas cosas que hay que hacer aquí Tú Me dijiste que sí Entonces Este extra Es tuyo Tú te lo mereces Ay muchas gracias jefa Usted no sabe lo que me acaba de pasar hoy Hasta mi casa Me acaban de quitar No te preocupes por tu casa Yo pagué todo en el banco Para que tú te quedaras En tu casa Con tu hermano ¿Quién? Porque yo sé que tu hermano En serio jefa Usted hizo eso por mí No sé cómo agradecértelo De verdad Y otra cosa Te tengo una muy buena noticia Yo tengo otros negocios Y no puedo estar aquí Tanto tiempo Yo te voy a dejar A ti de encargada De mi negocio Dios mío jefa Qué bendición Tu confianza Es literalmente leal Y yo sé que yo puedo Tenerte aquí Tengo que estar Puedo estar tranquila Ni mi otro negocio Porque tú eres una persona De un buen corazón Ay señor Ay jefa Le aseguro Que no le voy a fallar De verdad Estará todo en mis manos Bueno Te voy a dar un abrazo Porque realmente Me sale del corazón dártelo Y lo necesito Y me tengo que ir Porque tengo otros negocios pendientes Gracias Qué linda enseñanza Nos dio este video Nos muestra Que ser honesto Y hablar con la verdad Siempre será lo mejor Porque miren Estas chicas Cómo trataron De engañar A su propio jefe Hablándole mentira Sin pensar Que la verdad Tarde o temprano Sale a la luz Sin embargo Esta chica Sí se portó bien Tratando de decir La verdad Pero estas No la dejaron Y por eso Se llevaron Una gran lección Este video Lo hicimos Para concientizar No olvides Compartirlo Darle me gusta Y que Dios Les bendiga Nosotros Cómo trataron faster Yo No Pero No Ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video